Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ari, por si es la primera vez que te encuentras por aquí y no me conoces, bienvenido. Y si ya me conocías pero estás de regreso como yo después de dos años y medio, pues bienvenido vuelta y muchísimas gracias por estar viendo este video. Llevo dos años y medio sin grabar ni subir videos a YouTube, lo cual me parece una locura porque YouTube como que siempre ha estado presente en mi vida y estos dos años y medio se pasaron muy 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 rápido, hubo mucha transición, mucho cambio, mucho movimiento y me parece muy extraño estar otra vez hablando enfrente de la cámara, creo que perdí un poco la habilidad así que si me ven más nerviosa o dudando más de las palabras que voy a utilizar, lo siento, prometo que me acostumbraré rápido. La razón por la cual no he hecho videos es la verdad un conjunto de muchas cosas pero por si ustedes no saben, hace dos años y medio decidí venir a vivir a Francia y ha sido una aventura en mayúscula y de un tamaño así de grande ha sido una aventura con muchos altibajos, con muchos cambios en mi personalidad con cambios que pasan en mi vida día a día, mudándome de un lado al otro reconociéndome, reinventándome y bueno pues viviendo todo lo que conlleva ir a vivir al otro lado del mundo la verdad ha sido una aventura muy muy linda que a veces he culpabilizado un montón de no haber compartido con ustedes pero les prometo que no tenía el tiempo ni la energía que ustedes merecen y que YouTube merece yo subía tres videos por semana, lo que tiene muchísimas horas de trabajo detrás y la verdad no tenía la energía para hacerlo, no podía tenía mi maestría y tenía pues mi vida que estaba pasando justo al frente de mi nariz entonces por eso no lo hice en este momento lo importante es que ya tengo el tiempo para hacerlo, la energía y sobre todo muchas ideas que les pueden interesar así suene muy extraño antes en varios momentos sentía que no tenía que mostrarles ahora lo que quiero hacer en el día de hoy es contarles de forma un poco veloz qué es lo que va a pasar y quería tomar el tiempo para decirles hola estoy de regreso y no simplemente lanzar un video normal hay una parte muy grande entonces como se dan cuenta que es el hecho de haber venido a vivir a Francia que siento que puede ayudar a muchísimas de las personas que ya están suscritas a este canal y a muchas personas nuevas que espero que lleguen porque el hecho de irte a vivir a otro país es algo grande que requiere mucha energía, que requiere mucho papeleo y administración que requiere mucho trabajo emocional y quiero ser parte de eso con ustedes quiero resolver las dudas que tengan si es que tienen el proyecto de venir a vivir acá quiero explicarles cómo fue que yo lo hice, qué es lo que vine a hacer qué estoy haciendo, cómo es ser estudiante acá, qué beneficios trae cómo es dejar de ser estudiante todas las dudas que tenga respecto a ese tema quiero tratarlas acá y pueden sentirse libres de allá en los comentarios para escribir lo que quieran ver respecto a eso y también pues mostrarles lo hermoso que es este país y todo lo que hay por hacer, las salidas culturales, los precios de esas salidas todo lo que hay por conocer que engloba como la parte turística sé que hay mucha gente acá que ama viajar y que han amado los blogs que he hecho de viaje así que puedo estar retomando cosas de los viajes que ya he hecho o los viajes que vienen y pues mostrárselos a ustedes también en todo esto cultural la verdad pues quiero mostrarles mi pasión qué es eso, es la cultura eso es en lo que quiero trabajar eso es lo que vine a estudiar entonces qué artistas me han impactado a mí qué cosas me han cambiado cómo la óptica respecto a eso cómo iniciar a consumir arte no sé, siento que podemos ver eso también y que hay muchísimo contenido por hacer de ese lado y finalmente algo que me llena de mucha emoción también es que a mí siempre me ha encantado el intercambio cultural y convivir con personas que vienen de otros lugares del mundo eso era una curiosidad que yo tuve durante toda mi vida pero que obviamente se acentuó muchísimo ahora que estoy viviendo en una ciudad que es muy internacional que he vivido en residencias universitarias a donde llegan personas de todo el mundo y que ahora esas personas son mis amigos son mi familia acá y que me han enseñado muchísimo a adaptarme a estar abierta a cualquier cosa que una cultura pueda llegar a tener que no ha sido fácil pero que siento que me ha cambiado la vida y que me ha hecho muy, 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 muy feliz y siento que puede ser un lado muy lindo para mostrarles curiosidades de otros países curiosidades de otras lenguas los choques culturales que yo he tenido con mis amigos o las cosas que me han dejado muy sorprendida que formaban parte de sus vidas en sus países todo eso lo podemos explorar juntos también y es un lado que la verdad me emociona muchísimo compartir y bueno creo que globalmente eso es lo que yo les quiero mostrar espero que lo disfruten tanto como yo disfrutaré haciéndolo muchísimas gracias por ver este video suscríbanse al canal si quieren seguir viendo y yo les estaré contando muy, muy pronto qué días de la semana voy a subir video para hacerlo más organizado y que tengamos una cita tú y yo fija acá pueden irme a seguir a mi Instagram que ahí estoy como más presente todos los días todo el tiempo, a toda hora para que nos conozcamos un poquito más cuídense mucho y no puedo creer que se esté terminando este video en verdad fue difícil grabarlo pero bueno, de vuelta al ruedo nos vemos muy, muy pronto chao